Hay buena actividad, definitivamente en el centro de la ciudad se ve mucha actividad de turismo, mucha gente paseando, comprando, disfrutando de toda la riqueza que tenemos en este estado, en los cenotes, en las zonas arqueológicas, en las playas, en los pueblos mágicos, disfrutando nuestra gastronomía, disfrutando del folclor y todas las riquezas que tenemos aquí en el estado. Y obviamente invitar a toda la gente que tiene contacto directo con la gente que viene a hacer el favor de visitarnos, con los turistas, pues es darles un trato amable, de darles una sonrisa. Obviamente eso con la tecnología hoy en día inmediatamente se impacta en todo el mundo cuando algo bueno sucede y de igual manera cuando algo malo sucede.